¿Qué quiere? ¡Diablo, co... Déjame ir, déjame ir ¿En el culo? ¡Mira, mira, mira! ¡Lo miró! ¡El tigreza lo miró! ¡Mira, mira! ¡Me tiraron los datos! ¡Me tiraron los datos! ¡Mira! Me siento desculpada por tu madre ¡Mira, mía, mía! ¡Estás bien ahora! Tengo gente aquí adentro, tengo gente aquí adentro, lo escucho Salieron Tengo el del guillésus. ¡Mate el del guillésus! ¡Miradio, unnaturales! ¡Tumbe a uno, tumbe a uno! ¡Párenme aquí! ¡Tumbe a uno, tumbe a uno! ¡Traes la mata! ¡No, Andrés! ¡Aguida atrás de la mata, lanto de mí! me fui a dar la vuelta para darle a este están dando la vuelta están dando la vuelta claro claro tiene que estar más bajito de ustedes viene viene derechito para donde mí se me parqueó al frente metió el carro y rabaja el camión del diablo es el avión ya lo veo arriba lo veo arriba en la montaña no tumbé siempre una mentira contigo papi tumbé a uno tumbé a uno tumbé a uno uno menos uno menos tumbé a los otros tanto atrás no